Dos bandas de música, la de Avilés y la Esperanza de la Guancha de Tenerife, han participado en un hermanamiento que culminó en un pasacalles. Es una más de las actividades previstas dentro de las fiestas patronales de la villa. Si algo une a los pueblos son las actividades artísticas y lúdicas. Las bandas de música de Avilés y la Guancha de Tenerife han protagonizado un pasacalles conjunto después de haber sido recibidos en el ayuntamiento. La banda Tenerfeña la componen 60 miembros y es titular de una academia. Ha quedado tan buen recuerdo en la memoria colectiva de la banda de música que esta vez que veníamos de nuevo a tierras asturianas queríamos repetir la experiencia haciendo memoria de nuestros mayores. La banda, porque muy pocos de sus miembros forman parte de ella ahora. Algunos repiten con agrado y felicidad. Hombre, aquella experiencia fue maravillosa. Veníamos de actuar en Comillas y continuábamos para actuar en Chantada, en Galicia. Y entonces la Federación de Asturias, la Federación de Bandas de Asturias, nos propuso hacer un concierto aquí. Se trata de un hermanamiento entre dos bandas de música, pero también entre dos pueblos tan distantes y distintos geográfica y culturalmente. Pero la música tiene como patria el universo. Lo que consiste principalmente en tocar un concierto juntos, pasar una jornada de convivencia y intentar que este sello musical que hoy en día se establece aquí permanezca en el tiempo. Las bandas de música perviven en el tiempo. Son parte de la coreografía de muchas ciudades y de sus parques, de sus celebraciones y de sus fiestas. Las bandas no mueren. Hay que reinvertarse. Y yo creo que estamos en una etapa de reinvención totalmente y de reestructuración. Y yo creo que aprendiendo de todo lo que se hizo anteriormente, pues crear una nueva etapa con mucha ilusión y además con mucha gente joven, que es lo importante. Fue un hermanamiento propiciado por la música de dos bandas, con sus sonidos tan particulares. Ahora tocará devolver la visita a la isla Canaria y mejor antes de que pasen otros 20 años.